Divimar Alamar Nava, de 53 años, ha sido detenida y podría enfrentar al menos un cargo grave por obstaculizar la detención o el enjuiciamiento de Francisco Oropesa. Nava es pareja de Oropesa, de 38 años, quien está acusado de haber asesinado a sus vecinos hondureños durante la noche del 28 de abril. Anteriormente, Nava negó conocer al paradero de Oropesa, según informó el sheriff del condado de Montgomery, Brown Henderson. Sin embargo, las autoridades creen que ella lo ocultó en la casa cerca de Conroe, donde finalmente fue arrestado el martes. La Mar Nava fue arrestada el miércoles y se encuentra detenida en la cárcel del condado de Montgomery. Según los registros en líneas de la cárcel, podría enfrentar al menos un cargo grave por obstaculizar la detención o el enjuiciamiento de un delincuente conocido. No se ha indicado una fianza para ella y los registros señalan que fue arrestada por la policía estatal en una casa en Conroe. Por su parte, Francisco Oropesa, de origen mexicano, enfrenta cinco cargos de asesinato y tiene una fianza de más de cinco millones de dólares en el condado de San Jacinto. Según el sheriff Greg Capers, Oropesa, en estado de ebriedad, tuvo un altercado con sus vecinos quienes en un momento de la noche le pidieron que dejara de disparar su arma al aire. Oropesa respondió diciendo que haría lo que quisiera en su propiedad. Minutos después, con su AR-15, comenzó a asesinar a cinco personas que se encontraban en la vivienda cercana a la suya. Las víctimas de la masacre fueron identificadas por funcionarios consulares de Honduras como Daniel Enrique Lozano Guzmán, de 8 años, su madre Sonia Argentina Guzmán, de 25, Diana Velázquez Alvarado, de 21 años, Yulisa Ogdulia Molina Rivero, de 31 años, y José Jonathan Cáceres, de 18 años. Mundo Nao presenta todos los miércoles, Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles más poderosos, basados en hechos y testimonios reales. Recorre la vida de los grandes líderes de la mafia y descubre todo sobre sus vidas y crímenes. No te pierdas este show todos los miércoles a las 7 de la noche, Tiempo del Este, por Mundo Nao. ¿Estás listo para entrar al mundo narco? Sintonizanos por Mundo Nao.